¿Cómo? ¿Qué lo llevó a que su mente se da daño? ¿Cómo fue? Explíqueme eso, le dicen. Yo lo voy a escuchar, no quiero hablar ni nada más. Oye, oye, ¿qué pasa, tontón? Tontón, yo tengo 14 chis. ¿Por qué? Porque un joven como yo, de apenas poquita edad, que se sepa tanto conocimiento del país completo, a nivel nacional como a nivel internacional, caste y lo deje ahí en su cerebro, tiene que ponerse loco, o tiene que afundirse. Obligado. Que ese día yo me disfracé de loco. Yo cogí un saco de eso de basura, le vacié la basura, me quité la ropa y me puse en pantaloncillo. Cuando yo iba caminando, yo iba con mi saco y mi vaina, oye, pelándome los pies, hermano. En una pasa dos motores. Y yo un macerati, yo me voy a comprar. Y yo así, un macerati. ¿Para qué no me metan preso, papá? Yo tengo cinco mil y pico pesos. ¿Eso quiere decir que para usted ponerse loco, empezó relajando con eso? Sí, empecé relajando. Y terminó siendo loco de verdad. Y terminé siendo loco de verdad. Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80. Suscríbete. Saludos, mi gente, de Fuego en la Radio. Este contenido es gracias a Juan Crédito, el mejor arreglando tu crédito. Mira aquí donde lo tengo, el mejor. Ahí está el número de él en pantalla para la consulta gratis. Tú le tiras a Juan Crédito y la consulta es gratis. Pescadería Altamal, ubicado en los alcarrizos, lo mejor a nivel de marico, te llevan los maricos a la puerta de tu casa. Todo tipo de marico te venden unos combos bacanísimos con mil pesos. Ahí está el número de ellos. Míralo ahí. Tírala, Pescadería Altamal. Si quiere hacer un envío desde los Estados Unidos, de caja, cualquier cosa, una nevera que tú quieras mandar, una caja de comida, desde los Estados Unidos a República Dominicana, el mejor en eso es Boro Cargo Express. Te lo recomiendo. Lo que tú quieras mandar, tú lo puedes mandar con Boro Cargo Express. Ahí está el número de él también en pantalla. Tírale. Ahora tengo una gente que son muy buenas a nivel de electrodomésticos, a nivel de muebles, de todo tipo, todo lo que tú quieras, tú le puedes tirar a Pau Electrofácil. Esa gente está ubicada en la Nicolás de Obando, casi el TIGAC. Pau Electrofácil, tú puedes ir con 2,000 pesos, con 3,000 pesos, a sacar lo que tú quieras fiado y con ello tú tienes todo a cómoda cuota. Pau Electrofácil. Líder, estamos con el Líder. Atento a grano. ¿Cómo tú estás, hermano? Gracias por darme el placer, de verdad, el gran privilegio de estar en Fuego en la radio, nuevamente una vez más, de verdad que sí. Líder, teníamos mucho que no hacíamos nada porque no quiero como que hagamos lo mismo que usted ha hecho en todos los lados que van ni que curándose con usted, que esto y con lo otro. Yo quiero que usted me cuente cosas de su vida que yo le voy a preguntar y usted me lo va a responder. Vamos a responder, estamos activos, estamos activos, tenemos, usted me piche y yo bateo. Empezamos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primeramente, antes de empezar, le voy a preguntar para poder preguntarle lo que quiero preguntarle. ¿Usted se ha entrenado? Claro que me he entrenado, claro que sí que me he entrenado. Entonces, usted me va a hacer cuento. ¿cómo que yo no me he entrenado? Claro que yo me he entrenado. Usted me va a hacer cuento de cómo fue la primera vez que usted vio a Linda, líder. ¿Cómo es su situación? Explíqueme cómo fue todo. Bueno, yo te voy a decir algo para serte sincero. Fue una amiga de mi mamá que me debilgó a los 13 años. ¿Cómo así, líder? Que me debilgó a los 13 años. Ella me debilgó a los 13 años. Diga el nombre de ella, líder. Espérate, espérate, déjame explicarte cómo fue todo. ¿Te debilgó? Mi mamá jugaba a baraja. Mi mamá jugaba a baraja en un grupo de baraja. Es una cabella. Me ponían una tabla, ¿sabes qué? Una cabella, líder. Sí, una tabla en Villa Consuelo, en una tabla así ahí que siempre la ponían. Entonces, cuando mi mamá está jugando a baraja, pa, 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 yo niño al fin, soy un joseador que la tipa quiere jugar a baraja. Pa. Y yo, en ese tiempo, yo trabajaba en un taller de mecánica con un tío mío y yo cobraba semanal. ¿Tú sabes cuánto yo ganaba semanal? Yo ganaba 200 pesos semanal. Ya tú sabes que 10 años atrás 200 pesos semanal era un millón de pesos para uno, para un niño. Entonces, ¿cuántos años usted tenía, líder? 13 años, yo tenía. 13. Yo tenía 13 años. ¿Cuándo usted se entrenó? Sí. Sí, ¿qué dice? Entonces, una vez, veo a esa persona que se llama la Titi. Ahí, la Titi. La Titi de ahí de ahí, de ahí de la 13, de ahí de la 13, por los callejones, por ahí, por donde Doña Machi, donde Doña Machi. Sí, prosigue. Pa. Y cuando le digo, Titi, ¿qué es lo que es? ¿Se goza ahí? Yo un carajito, me dice, no, no se goza, se sufre. Digo, ¿cómo así que se sufre? Me dijo, se sufre. Y yo le dije, coño, pero dime la cosa como es. Claro que se goza. Digo, ¿cuáles son los requisitos para yo gozar ahí? Ella me dijo, tiene que buscar un papel de buena conducta y depúrate en el palacio. Digo, ¿cómo así depúrame en el palacio? Porque si yo quiero mojar lo mío, mojar Bobby, tú no tienes que decirme nada de eso. Pero usted nunca había probado nada de eso. Yo nunca había probado nada de eso. ¿Cómo fue esa experiencia, le dije? Ajunto. Pero usted se había dado, usted se había dado manera. No, 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 espérate. Antes de eso, ¿usted se había dado manigueta? Sí, yo me había dado manigueta. Pero que yo ajunto 800 pesos. Yo duré cuatro semanas trabajando fuerte para juntar 800 pesos, que era la semana que yo cobraba. 200 pesos cobraba. Sí, yo cobraba 200. ¡Pah! Llega el día. En ese tiempo, el vino de la fuerza cobraba tres y medio, el medio galón. ¿Cortaba? Sí, tres y medio, el medio galón. ¡Pah! Y cuando le digo, dame un medio galón de vino. Dos vasofón y 20 de hielo. ¡Pah! Y 20 de hielo. Digo, tato, pongo ahí. Ella me dice, vamos para mi casa. Ahí en la casa. ¿Ella se la va? No, no, Ahí en la casa yo estoy con ella, bebiendo, estamos compartiendo. ¡Pah! 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 Y en una, cuando el dragón se transforma, ¡ay, ¡ay, ¡ay! Bebiéndome el vino que se hubiera el dragón. El dragón. El dragón transforma. ¡Pah! Digo, bueno, Titi, tú vas a tener que bajármelo porque ya yo tengo una inversión ahí. Y me dice, pero por un vino que se... Digo, no, mami. Canta como Tulile, por lo menos, adelante. Cantó. Y ella... ¡Pah! Ese día, yo no había hecho nada. La tipa, le dio pa' mí y metí lo mío. ¡Pah! Yo no sabía. Y ella me dijo, tírate ahí, acuérdate así, que yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar cómo es que las veteranas agarran a los menores. Cuando esa tipa me pilonea así, ¡Pah! 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 Sí, porque ella me debilgó. ¡Ah! Ella me rompió la telita. Te rompió la telita, Lidia. Sí, ella me rompió la telita. Entonces, cuando me rompió la telita, y yo llegué a mi casa así, con ese, con así, porque yo me había enfocado, Javi, pero que todavía me seguía votando. Y yo le dije, ¡Ay, mami! ¿Qué fue lo que hice? Fulana agarró y me... ¡Mira, muchachos del dios! ¡Tú estabas por ahí y era haciendo vaina! Y me digo, mami, usted me ve excusar, pero yo quería aprender a ver qué es lo que era, a ver qué es lo que era. Cuando yo aprendía eso, muchachos, ahora yo no dejo y yo siga probando. ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Y yo siga probando. Lidia, como usted para bebiendo mucho en la calle, que siempre, o bebía, no sé, si usted está bebiendo todavía, pero usted a veces dice un día que bebe, otro día dice que no bebe, usted se ha dado un humo que se haya salido la mierda, un humo que, que usted no se acuerda el otro día de lo que haga, usted alguien. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, tontón. En mi tiempo, cuando yo empecé en las redes, yo me daba un humo asqueroso que hasta dormía en los contenidos, me quedaba en los contenidos, tirado, ahí me robaban los celulares, me robaban los tenis, me robaban las gorras, se me robaban todo, pero ya con el tiempo que te pasan los trompiezos, tú vas levantando cabezas y va habiendo cosas diferentes en tu entorno que tú mismo decides abandonar todas esas estupideces que tú con el tiempo cometes, ¿entiendes? Entonces, yo siempre he dicho que cada trompiezos de la vida es un escalón para llegar al éxito que realmente tú quieres tener. Explíqueme su tipo de humo que usted se ha dado, ¿cómo fue? Bueno, ¿en qué lugar? Yo me dio un humo en full una vez, que andan unos videos por ahí, que tuvieron que sacarme, muchachos. Tú bailes calinatas, que subiendo así la de full, que son como unos vayas así. A mí me sacaron fue, agarró de mano así. Tres gente y no podían conmigo. Tú sabes que el lambón es el que más rápido se emborracha. ¿A que tú no sabes por qué? ¿Por qué? Porque no está gastando un peso. El que está gastando le da dolor de cabeza. Al otro día de lo que gastó. ¿Qué a usted le dio dolor de cabeza? A mí no me dio un dolor de cabeza porque yo no gasté un peso. Usted estaba allí y fue el que más me emborraché. Usted gozó más que el dueño de los cuantos. Pero oye, ¿qué pasó ahí? Que ahí hubo un problema. Cuando llegué a la casa llegué sin tenis. ¿Cómo sin tenis? Sin tenis llegué. ¿Se le mojaban en el río? No, que me llevan los tenis. Me dejan a la casa y me dejan sin tenis. Ok. Y después era un ladrón fuerte que le robó los tenis a usted. Pero bácal, y después a mí me lo han robado varias veces los tenis. Pues son malos, líder. Yo he ido a la piscina que yo he ido con ropa entera y tengo que salir en pantaloncillos porque yo la pongo en un lado. Pero esos ladrones que le han robado los tenis son unos ladrones malos, líder. Sucios. No, son ladrones. ¿Cómo que son? Ladrones sucios. Ladrones sucios y malos. Oye, ¿por qué son malos? Primeramente, usted deja atento descalzo en un sitio que está lejos de su casa. Usted es malo y sucio. Lo digo porque usted es sucio y fuerte a la vez. Porque nada más que usted salió con esos tenis y de atento a grano con ese cincote, es fuerte. Espérate, espérate, espérate. Es fuerte y es sucio. ¿Quién te ha empeñado en tenis con ese cincote? Yo no tengo cincote. Yo no tengo cincote. ¿En ese tiempo tenía cincote? No, en ese tiempo no. En ese tiempo todo mi tenis es de Willard y Sport, de Wilfrin en Villaconsuelo. Willard y Sport. Yo iba hoy, me quitaba unos tenis, para decir a Wilfrin, dame otro tenis, me lo daba, nuevo, de Willard y Sport en Villaconsuelo a de Wilfrin. Está bien, usted no tiene cincote, pero déjeme explicar, déjeme preguntarle para que usted responda. ¿Alguna vez no tuvo cincote usted? Sí, porque el ser humano le da cincote. ¿En qué año fue eso que usted le daba cincote? No, de tres meses para atrás, no, estoy hablando mentira, estoy hablando mentira, de tres meses para atrás. ¿De un mes para atrás? No, 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 de más, de más. ¿De seis meses? Como de seis meses, no mucho, como de cuatro meses. Dejeme cincote ya. Entonces, cuando usted le daba cincote, ¿cómo era? Usted vive con gente en su casa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era cuando a usted le tocaba dormir con los tenis? Porque usted sabe que si se quita todos los tenis con esa gente, usted con ese cincote. No, es que oye, lo que pasa, cuando yo llegaba a mi casa, el cincote que a mí me daba, yo no podía entrar con los tenis para adentro, porque yo tenía en mi casa una terraza que yo tenía que dejar los tenis en la terraza. ¿El balcón? En el balcón, sí, en la terraza, en el balcón. Yo lo dejaba ahí cogiendo de amanecía, me lavaba los pies bien, me bañaba ahí mismo en la terraza. ¿Antes de entrar para la casa? Sí, me quitaba la ropa, me quedaba en pantaloncillo, me bañaba ahí mismo, la abuela mía me pasaba un jabón, me decía, señor, tenga, bañe ese fujo y yo me bañaba. ¿Antes de entrar tenía que bañarse? Sí, una toalla, fujo, entonces cuando entraba adentro, montaba polvo, pa, 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 y me ponía, me ponía una chancleta, mi chancleta, un pátalo corto y una franela. Ya eso se llama el etiqueto y protocolo, porque ya no tengo, no estoy entrando con el bajo que recogí de la calle para entrar para la casa, ¿entiendes? Entonces para entrar para su casa usted tenía que bañarse lavarse los pies no podía entrar si no era así cuando salía no podía entrar así ahora, miénteme usted, la fiesta más rulay que usted se haya dado la beca el lambimiento que usted se dio más grande que usted fue y lambió de verdad que fue más rulay de su vida entera bueno, es que ha sido muchísimas fiestas que yo realmente no te puedo decir tantas porque yo me he dado fiestas con Kester el martes, el pelotero de Arizona que Dios te dice a Luke Kester que han sido fiestas de más alta gama han sido fiestas que yo me quedo bebiendo ahora y todavía yo no me voy hasta que el romo no se acaba y por qué usted no sabe hasta que el romo no se acaba yo no me voy hasta que el romo no se acaba y cuando yo pienso que el romo se acaba ahí es que el Kester el martes, más reserva hay más doble reserva y hay más romo, y hay más romo, y hay más romo y hay más romo, y hay más romo, y hay comida y hay comida, y hay comida y hay cuarto entonces líder, quiere decir que si usted le pone un barril de romo usted va a beber hasta que ese barril se seque no, no es que se seque oye, que es lo que pasa que tú sabes que hay niveles y hay límites cuando yo estoy en esos campos así que yo sé que yo me voy a quedar en una villa segura ahí yo no puedo dar mi humo mi requete humo porque yo sé que yo voy a dormir en una cama bien en una buena suite de la villa que tiene Kester el martes que se la recomiendo, mi gente que es una villa buena y confortable que realmente yo no paso vergüenza cuando estoy allí ni sabe antes que este el martes con él yo no paso vergüenza ok es que decirlo a boca llena líder, alguna vez usted ha andado con chicas en la calle usted y ella solo sin que usted andaran viendo sino usted andando con una chica sí, claro que sí claro que sí ¿a qué sitio te has ido? yo he ido yo he ido al club de los profesores que está el club de los profesores de la UAC que está al lado de 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 William ahí mismo el club ahí tú estás de unas alturas con mil quinientos pesos come la tarde entera ahí ¿cómo así? claro porque ahí los servicios de pechuga son a tres y medio ¿tú me entiendes? y yo pedí un vino seco de quinientos cincuenta pesos un Carlos Rossi y había un mesero que me lo llevaba con copa con etiqueta y protocolo con copa pa entonces con la chica que yo fui que me va a conservar el nombre porque no puedo decirlo pero no me han andado con una o han andado con varias no 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 yo he andado con varias yo he andado con varias chicas pero tú sabes que a esa chica se carajita pudiente no se pueden decir ni decir nombre prudente pudiente pudiente con cuarto pudiente que tiene su chelito no puedo decir el nombre porque después me estoy calentando ¿entiendes? entonces ¿qué te digo? yo he salido con esa mujer he salido a muchísimos a muchísimos sitios clásicos mira a el BG el BG CBG de Blue Mall y yo he ido y me ha sentado y ha dicho denme una sangría del azul ¿y por qué del azul y no de la roja? no del azul es que me gusta ¿pero por qué? porque esas son buenas me gustan ¿cuánto cuesta una sangría allá en Blue Mall? yo no te sé decir porque yo no la pago ¿y quién es que la pague? son los amigos míos que yo le digo paga esa cuentecita pero usted anda solo con la chica cuando yo he andado con la chica ahí pago yo yo salgo con un presupuesto de 7000 pesos ¿entiendes? por más que tú quieras comer y quieras beber tú no te vas a beber 7000 pesos en una noche depende del lugar pero en mi caso en mi caso mío yo me bebo 5 y después me quiero beber 6 más o 7 más porque yo doy yo doy más de lo que yo me bebo claro porque tú no sabes que salió contigo que yo ande quiera que voy quiero dejar y quiero pagar yo sí es muy buena gente el líder dando y entregando líder ¿alguna vez andando con una de esas chicas que usted ha andado no se le ha salido un pedo nunca al lado de ella? no 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 nunca realmente porque yo con esa mujer ando con prudencia sí pero a uno se le zafa sin querer sí a veces a veces se le zafa sin querer pero si yo un ejemplo me toco y un ejemplo que estoy medio malo del estómago le digo mi amor dame un permiso déjame ir a orinar entonces en el baño yo aprovecho y me tiro mi pego ahí usted llegó a andar con mujeres usted está dando medio malo del estómago sí pero por eso yo siempre ando con mi homoprasol explíqueme un día que usted ya salió con una y usted está malo del estómago mira que pasa que a veces ya salió con tipa que yo mismo me enfermo del estómago tú sabes por qué a que tú no sabes por qué ¿por qué? porque me llevan a sitios caros que yo no puedo gastar lo que vale un plato ahí entonces yo me hago el malo para irnos de ahí y coger por otro lado ¿qué? mujeres que me llevan a sitios caros a comer un plato gourmet que tú sabes que yo no puedo comprar un plato gourmet ahí en la cancina en la chunchi frente a Palapisa ahí mismo que es un restaurante lujoso ahí con un plato fácilmente de entrada te vale hasta 4 mil o 5 mil pesos ahí al de bar los ricos del país ¿y cómo tú me vas a invitar a mí a la cancina? dime cuando lo invitan para ese sitio ¿cómo usted divarea para usted divarear y llevarla a su terreno para llevarla para su sitio? que yo le digo que esto es malo del estómago que no puede ir para allá ¿entiendes? entonces yo la llevo al lincolnazo ahí yo le meto 5 chibis por 350 entonces usted está malo del estómago y no puede comer el plato gourmet pero puede comer 5 chibis por 350 pesos sí porque ahí no estamos economizando los dos ¿entiendes? porque yo ¿qué pasa con esas mujeres? y tú me excusas hay mujeres vividoras ¿entiendes? que le gusta cuidar su bolsillo y el del otro hombre no le gusta cuidarlo ¿entiendes? por eso yo le digo antes de salir ¿en qué nos vamos? en amor o en amistad yo le digo ¿en qué ya le dicen? y si me dicen amistad yo le digo pues tú pagas la mitad de la cuenta si me dicen amor yo pago yo claro si se van en amistad mitad y mitad porque oye ¿qué pasa? que tú le jaltas la barriga le das para el depeso le das para que a las uñas el salón se pongan bonita el taxi si tienen hijos para que le den a su mamá para que le cuiden los hijos ya eso cuando tú tienes tiempo saliendo con ella y cuando tú quieres que te dé un chin ay tengo la de ahí arriba dilo tengo la luna la de ahí arriba si y para otro pariguayo que no le da nada te maltrata y no te da ni siquiera para tú comprarte un ejemplo una un 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 vino a la fuerza para ir para el salón al otro día o para el salón a él tú quieres abrazarlo quieres acariciarlo y quieres decirle me moltejamos y de todo entonces aquí no hay pariguayo aquí hay tigre aquí hay tigre entonces líder usted nunca ha tenido una mala experiencia con una mujer de esa así saliendo para la calle o algo si yo tuve muchísimas malas experiencias muchísimas entonces cuénteme una y después otra dos malas experiencias oye la mala experiencia que yo tuve fue que yo fui a conocer una tipa al kilómetro 20 de las américas kilómetro 20 de las américas si se llama Jessica a ella cuando yo la conocí por Facebook yo le dije a ella que yo era pelotero que yo estaba firmado y de todo yo agarraba a los amigos míos que tenían vehículos y yo le daba cuarto pa 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 le decía fulano échale mil de gasolina y ya te pasa por el chofer mío allá en la casa de la tipa cuando yo llegue allá tú me vas a abrir la puerta pa yo le decía a él ponte ponte una camisa una camisa de la larga y ponte una batula de la que usas los mozos aquí un corbatín pa y métete en el personaje pa cuando llegaban allá ful pa digo amor estoy aquí afuera ful estoy mirando así estoy aquí afuera mi amor ya yo voy ay muchacho una gorda como así una gordita pa 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 digo ábreme la puerta por favor él se apió venga mi jefe hola mi amor como tú estás pa pa entramos por un sitio pa 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 digo mi amor que tú bebes yo lo que bebo doble reserva porque tú sabes que yo soy clásico clásico doble reserva me gusta el líder no bebe de que golin eso él es clásico él bebe doble reserva y me dice ella a mí un vino a la fuerza ah pues la tipa estaba por debajo del nivel suyo líder digo yo hay un problema ahí ¿por qué? líder pero si yo contrato un chofer líder ya la verdad líder si yo contrato un chofer pa que me haga una película bien montada y una vaina ¿cómo tú vas a agarrarme ahí? está bien que tú lo haces de corazón pero como tú en mi primera cita me vas a pedir que me quede ahí contigo en tu casa que nos beban un vino a la fuerza y que nos coman un arroz con huevo líder pero a usted le convenía porque en ese momento usted no era pelotero y usted se estaba haciendo pasar por el pelotero y usted no tenía cuarto ese arroz con huevo y ese vino que ella le estaba brindando ¿a usted le convenía porque no iba a gastar más? oh pero yo tengo pilas de amigos míos que hacen eso mismo que ponen la foto de un pelotero en el Instagram de ellos y la ponen en los whatsapp y le tiran haciéndose pasar por esa gente de que ese fulano mire yo soy fulano mándame tu número qué sé yo qué qué sé yo cuánto ¿entiendes? ahí va mucha gente que vende sueños vestidos los piratas y andan con su maricona ahí y le dicen a las mujeres mi amor yo te he firmado me dien 800 ¿entiendes? bóltimos los yankees o arizona una gente rara ¿entiendes? una cotorra una cotorra porque hay mujeres en el play y todos me excusan atención mujeres y excusanme hay mujeres que hacen talento ¿no sabes las mujeres que hacen talento? ¿cómo hacen talento? ¿tú no sabes las mujeres que hacen talento? yo no sé y ella siempre se queda mirándolo uuuh mierda ese es fular una foto mi amor y después le mandan el número pero esos casas talento esos peloteros tienen mujeres que son tigres que no son palomas sí que no son palomas porque son sus mujeres que vienen con ellos desde abajo desde comer desde comer arroz con huevo desde comer desde coger sol desde que vienen de las menores pasando agua pasando con malas amigas sudados yendo al bajo al play con bajo agrajo peloteros que que no tenían para comprar zapatillas y compañeras de estudio las mismas mujeres de ellos compañeras de estudio y vienen desde abajo entonces ahora que están en las cúpides están con sus mujeres es como artista mire el alfa viene con su esposa desde abajo sí líder pero para divariar el tema que no me venga con alfa ni con peloteros líder ¿alguna vez a usted le ha pasado algo en la vida que usted cree que a nadie a nadie a nadie le ha pasado que solamente a usted son sobrevivientes de la vida hermano sobrevivir de la vida sobrevivir de la vida hermano hay mucha gente que son sobrevivientes sobrevivir yo he sobrevivido de muchísimas veces yo 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 he intentado irme para el otro mundo he intentado irme para el otro mundo pero usted ha intentado usted o lo han intentado llevar a usted para el otro mundo han intentado llevarme a otro mundo Pero Dios me ha devolvido Uy, me ha dicho, espérate fulano Tú no te puedes ir porque yo tengo un propósito contigo Búscame, sígueme Yo fui cristiano, soy descarriado ¿Usted? Sí, yo fui cristiano Yo me sé todos los versículos de la Biblia Y llevaba todos mis mandamientos Pero ¿qué pasa? Que cuando tú eres cristiano Tienes mucho, mucho ataque ¿Ataque cómo le digo? Porque Satanás se quiere adueñar Del cerebro más débil Y usted era uno de los más débil Yo tenía mi cerebro débil Por ejemplo Una pregunta Cuando usted era cristiano ¿Eso fue antes de ponerse loco cuando estaba loco una vez? ¿O después que se puso loco? No, mucho antes ¿Usted no pensaba estar loco? No, mucho antes Porque yo siempre subí en mi evangelio Entiendes, subí en mi evangelio Yo fui cristiano A mi edad de mis 14 años Fui cristiano Y fui llevando mi mandamiento Hasta me bauticé Yo me bauticé Yo soy bautizado Yo fui bautizado Ok Dice la Biblia En Lucas 19, 8 Entonces saqueo Puesto en pie He aquí La mitad de mi bienes A los más necesitados Si en algo está defraudado Se lo devolveré cuatro aplicados ¿Y el líder sabe de eso? Eso era que saqueo Cobran impuestos Y a la persona que saqueo le robó Se lo iba a devolver cuatro veces ¿Entiendes? Sí Eso fue cuando Jesucristo dijo Saqueo, desciende Que hoy Vamos para tu casa Líder Ya vamos a tomar A comer y a beber del vino En tu casa Jesucristo le dio Desciende Ven saqueo Que hoy vamos para tu casa Líder A apostar en tu mesa Vámonos ahora Ahora en algo serio En algo serio Vámonos en algo serio ya Porque Yo estoy hablando en serio No, no Algo serio ya Porque entramos ya en la Biblia Y eso Y estaban ahorita en cuentos Y todo Y chiste Sí, sí Explíquenos Que hay poca gente Que saben eso De usted Usted me lo contó Pero usted lo va a explicar aquí Una vez Usted llegó A estar loco De verdad No dije que sea así El loco Como usted se hace ahora Sí, sí Espérese Cuéntenos a todos Cómo Qué lo llevó A que su mente se dañó Cómo fue Explíqueme eso Le dice Yo lo voy a escuchar No quiero hablar Ni nada más Explíquete Oye Oye Qué pasa Tontón Tontón Yo tengo 14 chi ¿Por qué? Porque un joven como yo De apenas poquita edad Que se sepa tanto conocimiento Del país completo A nivel nacional Como a nivel internacional Cate Y lo deje ahí en su cerebro Tiene que ponerse loco O tiene que fundirse Obligado Líder Entonces Usted dijo duro Se le llenó Y se le quede Se chicharró el cerebro Es que tiene que llenarse Mi líder Porque yo Que yo te hable a ti De 10 noticias diferentes A diario Contundente Y mencionaste Todos los funcionarios Y todos los artistas Del país ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulanito? Fulanito Fulanito Cosas Cosas positivas Muchísimas ideas Le doy un consejo Para que se duerma de noche Y no piense tanto Hágase una paja Que si tú Hágase una paja A ratito Y usted se ha dormido Así entendido No Es que usted tiene mucho Que eso Hay atrás Líder No es que eso Es que lo que pasa Que no Mentira Es que no es que eso Yo creo que lo que pasa Que si tú me mandas Hacerme esa vaina a mí Yo es lo que me voy a debilitar Me voy a poner flaco No Mira Yo duré Yo duré Con hoy son seis días Que me saqué Tres muelas Aquí Gracias a la doctora de León Que nos está viendo ahora mismo Que está En sintonía Que está En la calle principal De los girasoles Doctora de León Se te quiere Y Perla también su hija Que es una doctora Odontóloga de la buena Ya líder Le dijiste a la doctora Que es muy buena ella Oye Entonces Solamente En que le cabe En la cabeza A un joven Tan joven Emprendedor Educador Que se quedó En un cuarto De la primaria Y gente Que han ido A la universidad Saben menos que yo Y yo tengo Más experiencia Que yo nunca he ido A una universidad Ni a un curso de inglés Ni a nada Yo me quedé En cuarto de la primaria Y te hablo inglés Líder Soso A little bit ¿Cómo así? Soso Más o menos A little bit Dígase el par de frases What are you leaving The teacher I leave Dominica Republic At the crossing streets At the senior church The batting glove The verbal players Yo jugué Béisbol Jugué Béisbol En República Dominicana Te pregunté a ti Que mi profesor lee En República Dominicana En el Juan Bosch Dos bosques Con Juan Bosch Ok ¿Qué más usted sabe en inglés? Nada más se sabía De ese momento En church En church Te veo en la iglesia En you See you later See you later Hablamos luego I see you tomorrow Nos vemos mañana I I I I Good night Good night Buenas noches Buenas noches Good night Buenas noches Good night Good night I love you I love you I love you The senior church God bless you Dios bendiga mi iglesia Bien Búscalo ahí I love you Te quiero Te quiero I love you I love you The senior church I love you And you The senior church Quiero a mi iglesia Te veo en la iglesia ¿Y en qué momento Mentaste a Dios Que no escuché? Pero búscalo ahí En iglesia ¿Cómo se dice Dios en inglés? Dios Iglesia Sí, el church El church Dios Iglesia ¿Cómo se dice Dios? No Good No, no es good Gag Oye, oye, oye Oye, oye, oye Pero es que acuérdate Que en inglés No todo se pronuncia igual Sí, pero es gag Que nunca mentió a Dios Tú sabes que el inglés mío Es de vaina De barrio El inglés mío Ey, ey, ey ¿Cómo que se dice? Improvisado Improvisado No, es inglés profesional En inglés profesional, no ¿Y qué otro idioma te sabe hablar, Aline? Italiano Hábleme un poco de italiano, Aline Por favor, mamma mía A la chica no se compone Tú eres una gran persona, mija Ya, yo te estoy hablando italiano ahí ¿Habla tu chico? ¿Tú sabes cómo se dice el 28 en italiano? ¿Cómo? Ventoto ¿Y por qué? Búscalo ahí para que tú veas El 28 en italiano se dice Ventoto ¿Cómo se dice? Ventoto En italiano, ey ¿Cómo se dice? No, yo no sé qué decir Porque eso es lo único que yo sé Luigi Eso es lo único que yo sé decir ¿Cómo se dice en italiano? Niño ¿De lo tú? Bambino 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 Sigue hablando ¿Qué otro idioma se habla? Ya, sigue No, eso son ¿Y dominicano? ¿Usted sabe hablar dominicano? ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Chino? ¿O japonés? ¿O francés? No, porque el dominicano no tiene idioma, líder Entonces, ¿el dominicano tiene idioma? No ¿Por qué? La mayoría de dominicanos tienen tres idiomas ¿Cuáles son? Hay dominicanos que hablan inglés Italiano Sí Portugués Pero no tienen idioma propio No, no tienen idioma propio, no Líder, ¿cuál es el idioma? Ahora, ¿cómo? 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 En el país de Centroamérica Que tú no sabes algo ¿Cómo se identifica el dominicano? ¿Qué es lo que es? No ¿Cómo? Se identifica así Pero el dominicano se identifica Porque el palagoso y el albón ¿Somos? Sí ¿Somos alambones? El dominicano y el albón Algunos dominicanos No se estoy discúlseme, de verdad Que ustedes son mis amigos televidentes ¿Usted es uno de ellos? Yo soy diplomático, diplomáticamente ¿Cómo así? Porque yo hago lo mío diplomáticamente Explíqueme qué es ¿Es un albón diplomático? Diplomático, hermano Que yo llevo a las instituciones públicas del gobierno Donde a mí me citan ¿A usted lo invitan para ello? A mí me invitan, claro Hablador del diablo Hablador, pero ahí está La conversación De Francia Almonte El viceadministrativo De la dirección general de aduanas Que ese es bueno Silventri, te quiero Eduardo Sáenz lo batón Ese es bueno, esa entrega Que Dios te visite a los diarios Que tú eres bueno ¿Cómo ellos lo invitan y para qué? Tito Palacio ¿Qué ellos quieren de usted para que usted vaya para allá? Oye, que es lo que pasa Oye, que es lo que pasa Atención amigos televidentes que están aquí Tontón Yo soy una figura que no pasó de moda ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque así como tú me ves Que la gente dice que yo soy un loco Este loco que está aquí Entraba a sitio Que hay gente con su cuarto No han podido entrar Así como tú me ves ¿Cómo a cuál es el lugar? Yo he entrado a casa del campo de la Romana Así como tú me ves ¿A qué usted entró? Así Con amigos míos millonarios ¿A qué usted entró? A vacacionar Con amigos míos ricos Alambé líder No, Alambé no A vacacionar Con amigos míos ricos ¿Pero cómo te vas a vacacionar Si usted no trabaja Para tener vacaciones? Espérese, espérese, espérese A mí me invitan A mí me invitan los amigos ¿Tú no tienes amigos Que te dicen Tengo una villa Vámonos para la villa a vacacionar? No, no dan nada Los amigos míos no invierten Ni gatas, ni nada No digas eso Que tú tienes tus amigos Que te dan tus cositas No, no Como Boros Cargo Express Que está por ahí Como Juan Crédito Que me da lo mío También es mi amigo Pecadería al tamaño Sí El Roto Rectacar Que es mi amigo Pavo Electrofácil Julissa Collado La de Bienes y Raíces También a Jens Elbron Líder ¿Qué usted tuvo que hacer Para volver a la normalidad? Porque en verdad Quizá piensen Que era relajando Que usted estaba troteado ¿Qué medicamento Que ande tuvo que ir Para usted Ser una persona normal de nuevo? Bueno Yo le agradezco A un amigo Que se llama Charlie Charlie Que vive por mi casa Un peluquero No, no, no Es que yo no estoy en vicio nunca Yo nunca he estado en vicio Tonto Para llegar a mi hogar Espérate Eso empezó a darme fue En pandemia Antes de yo Hacerme viral Que fue la pandemia Que yo me hice viral Yo iba A la casa del diputado Mi amigo Escúsame que diga esto Sergio Moyagori Mi diputado Y yo iba A las 8 de la mañana Pero en ese tiempo De pandemia La gente no quería Recibir a nadie Es tantal Que muchísima gente Amigo mío Que yo visitaba Me mandaban los cuartos De arriba del ascensor Y cuando me lo iban A pasar abajo Era con un spray Que la gente Un spray Porque la gente Tú no tenías acercamiento A nadie La pandemia Se entró En un círculo Que arropó tanto A la sociedad Que uno no podía Tener Conversación físicamente Así Interactual Usted está hablando Espérate 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 Pero está bien De volvirse a una persona normal De ahí es que te vengo A hacer lo que te quiero dejar dicho Pa ¿Qué pasa? Que cuando la persona Sergio Moyagori Mi diputado Que lo quiero y lo defiendo mucho Que le pido al presidente Que no le dé la espalda Porque un hombre bueno De sensibilidad humana Y de corazón noble Pa Yo voy a Andegori Cuando voy a Andegori Me da El toque de queda Ese día Estaba metiendo preso a la gente El licenciado Sergio Me regala cinco mil pesos a mí Para que yo haga una comprita Para llevarla a mi casa ¿Qué pasa? Que ese día Yo me disfracé de loco ¿Se disfrazó de loco? De loco Yo cogí Un saco De eso de basura Le vacié la basura Me quité la ropa Y me puse un pantaloncillo Oye De verdad Que estoy hablando Lo que saben Saben Que no es mentira Cuando yo iba caminando La tiradente Cogiendo la tiradente Se fue Lleva con mi saco Y mi vaina Oye Pelándome los pies hermano Descarso hermano Que el que camina Toda esta vaina descarso Es un comandante En una pasa Dos motores Y yo un macerati Que me voy a comprar Y yo así Un macerati Para que no me metan preso Tengo cinco mil y pico pesos Eso quiere decir Que para usted ponerse loco Empezó relajando con eso Sí Empecé relajando Y terminó siendo loco Y terminé siendo loco De verdad Te lo juro Que no es mentira Siga hablando Voy a un macerati De verdad Un macerati Que me voy a comprar Voy cogiendo el quinto Paso a la república Estoy mirando así No veo a nadie Más para adelante Veo dos guaguamas de policía En el elevado Abajo ahí Paso por ahí Es un macerati Que me voy a comprar Hasta que llegué Muchacho A la Yolanda Gumán Que yo pensé Que me iba a poner la ropa Ahí mismo Y ahí habían Dos retenes más Yo me metí por el looper off Y un macerati Y tú el que me veía por ahí Me estaba grabando Y decía Mierda pero Fulano se volvió loco Fue Que anda en pantaloncillo De sinvergüenza Y sin camisa Y sin nada Estoy diciendo una Algo que yo viví Entiendes La verdad es que Decirle algo que yo viví Pa Entonces Tontón Cuando yo viví eso Que después me fue dando Como Me fui Me fui poniendo como Como sinvergüenza Así como Que me fue La loquera Se me fue como Cogiendo en serio Y cosas Muchísima gente En el barrio mío Me rechazaban Y Y no me quieren Tenía al lado Porque pensaban Que tú estabas loco Porque pensaban Que yo estaba loco De verdad Porque después llegó un tiempo Que de verdad Si yo Estaba medio Medio loco De mi De mi cabeza Entonces Le agradezco a Charlie Que desde que me vio así De una vez le dijo A mi mamá A mi mamá No tenía ni para comprarme Los medicamentos Le dijo Mira fulano Toma Ve comprarme los medicamentos En el mocoso pollo En la botica de ahí Fue Me compró los medicamentos Me los daban A mi tenían que darme Medicamentos Para yo poder dormir Porque yo no dormía Yo no dormía Pensando En todas las cosas Que me estaba pasando Entonces Después ahí Entré en depresión Fuu Y no quería salir a la calle Siempre me quedaba Trancado El chico Palado Hasta que después vino Y me fui arreglando Hasta que después vino El chico Sandy Me hizo la entrevista Y ahí yo aprendí Ah pero cuando el chico Sandy Te hizo la entrevista Ya tu estabas loco Claro que si Y que te hizo En esa entrevista Que la gente pensó Que tu eras un loco O tu actúas Como una persona normal Yo actúas Como una persona normal Lo que pasa que Ya tu te estabas sanando Si Lo que pasa que el chico Sandy Eh Eh Le preguntaba a la gente Que en que parte del cuerpo Tenían el bofe Y me preguntó a mi Y yo le dije que era la fritura Que el bofe estaba No hace tiempo Entonces de ahí Él me hizo una entrevista Eh Yo le dije Yo hice una cuenta De tantos miles Y atento a que Y yo atento a que Era un superbo esa frase Y de ese tiempo ya Entonces la cuenta esa Que tu llegas de hacer La digo ¿Fue en real O fue falance? No eso fue real En verdad Eso fue real Y tu lo hacía Atento a loco O atento a grano No eso fue mucho antes de eso Eso fue cuando yo era Cuando yo era menor Cuando yo era muy Muy menor de edad Pero fue Tu le dijiste Tu estabas troteado O fue atento a grano De verdad No yo estaba Yo estaba medio a los caos Yo estaba medio a los caos Porque yo veía a la gente Bajando bebida cara Y decía Porque yo no podía Y yo también empecé A pedir bebida cara Porque fue Una hija de su maldita madre Que usame la palabra Se llama Dayana Que me involucró Y me llevó pa allá Y me dijo Pide que yo pago Yo pedí Y míralo ahí Salí yo Se acreditado en todas las redes Me iban a matar por ti Tú me entiendes Y tú me nunca apareciste De verdad que sí Bueno mi gente Ya esto fue todo por hoy Gracias por ver este video completo Suscríbete Dale a la campanita Él es Junior Caballón Dice tu nombre verdadero Mi nombre es Junior Martínez Y en la red me puedo buscar Como atento a grano RD De verdad que muchas bendiciones Para todos Si hay alguna gente Que se cura con atento a grano Y lo quiere ayudar En cualquier cosa económica Si le quiere mandar Su regalito Su vaina Tú puedes Por su Instagram Mandarle un capturo De Caribe Pero mira te puse 20 dólares Te puse 30 Dice tu nombre verdadero Para que te manden tus videos Mi nombre es Junior Martínez Junior Martínez Mi nombre Pero me pueden buscar Como atento a grano RD Ok Entonces ahora voy a saludar A un par de gente De la que interactúan En este canal de YouTube De Fuego en la Radio Que viven Que viven Viven escribiendo En los comentarios Voy a mencionar Que sea 10 De lo que comentan Aquí en este canal Y en todos los videos Voy a estar mencionando A 10 personas En todos los vayenas Déjame inventar Cuáles son Giselle Brito Giselle Brito 1387 Giselle Brito 1387 Ateba 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 Superdroid Superdroid Está activo Con el canal Superdroid Hansel Morel Hansel Morel Activo Sigue comentando Que todo el que comente Lo voy a apoyar Aquí En Fuego en la Radio Coño que tienen unos nombres raros También Chucón Creo que Chucón Gracias por ser seguidor De mi canal Activo Comente Mientras más comenten Lo voy a estar dando Para llorar en todito Saludos para Lala Lala que siempre ve este programa También Tomá Gustierre Tomá Gustierre Activo Aquí también Saludos para Lala De verdad que siempre está activa Yulisa Collado La que sabe bien Es sin raíces También La esposa de Joel En la Maraca Allá en el Bronx Bendiciones Cabaluchi Activo Cabaluchi Cabaluchi No abulto Dame de mente El último ya Hay uno que se llama Aquí Gracias por comentar Suscríbanse Denle a me gusta Y comenten Mira yo voy a estar leyendo Los comentarios De esta misma entrevista Para la próxima entrevista Para la próxima entrevista Seguir mencionando gente Saludos para Luna Luna Saludos para Luna Mía personal También en España Remy Bautista También Que de lo bueno Timacle Timacle Ya tenemos Ya tenemos 67.406 gente Tenemos Aquí en Fuego en la Radio Yo quiero que te suscribas Le de la campanita Le de a me gusta Y En todos los videos que yo suba Comenta Que voy a estar mencionando gente Esto es Fuego en la Radio Joan Paulino Mío personal Se te quiere Un contenido de Fuego en la Radio Con Tontón 80 Suscríbete